Hola a todos, mi nombre es Bélgica, tal vez ustedes no sean muy... no me conozcan muy bien aún pero sí he salido en varios videos acá en Trabajos de Campo USA no sé si hayan notado que han habido algunos cambios sin actividad y que no han visto nuevos videos y los videos que se han subido al canal de Trabajos de Campo USA han sido videos de antes de los que antes subíamos al otro canal pues lamentablemente ocurrió algo... ok, shh, mami, mami, sí, mami, ya ok, si escuchan algo aquí está mi hija al lado de mí pues ya saben que yo y Juan Carlos tenemos una hija juntos ella es una niña de 3 años, yo tengo 21 años y pues Juan Carlos tiene 23 años lamentablemente el 12 de diciembre yo y Juan Carlos y yo nos separamos y pues ya no estamos viviendo juntos, ya no estamos juntos, ya no... seguimos casados por la ley pero ya estamos separados es algo que no creo que sucediera y fue algo que pasó repentinamente yo no pensaba que... no me lo imaginé pues que iba a suceder como ustedes saben que a principios de diciembre subimos el video del sorteo así que pues yo estaba la verdad muy feliz, estaba como que... no me lo esperaba de parte de él de las cosas que me dijo ese día que causó a que pues yo lo dejara yo sé que en cualquier matrimonio surgen conflictos o problemas pequeñitos pero la verdad lo que yo ya he vivido con Juan Carlos desde lo que tenía 17 años empecé a vivir con él, tenía 19 y pues las cosas nunca marcharon bien yo sé que a través de los videos, no sé, nosotros pues no vamos a poner cuando estamos peleando, verdad pero yo sé que a través de los videos nos montábamos felices y sí, últimamente desde que empezamos como con el canal las cosas iban un poco mejor pero no sé qué pasó y les quiero dar más detalles porque yo sé que muchos de ustedes están confundidos como que no saben qué está pasando porque algunos de ustedes que sí me tienen agregada en Facebook y nos tenían ya mía Juan porque saben que antes teníamos solamente un Facebook y ese era de Juan Bélgica Gijón Martínez, algo así y pues Juan decidió hacerse un Facebook solo porque no sé, no sé por qué de la nada se les ocurrió después de que pues según que él ya no quería Facebook por cosas que habían pasado en el pasado ustedes no saben pero yo y Juan ya nos habíamos dejado una vez ya nos habíamos separado por abuso emocional o abuso físico y pues me prometió muchas cosas y yo regresé con él, en ese entonces tenía 18 años y pues las promesas nada más fueron en vano nunca las cumplió nunca cumplió sus promesas y yo pues le aguanté otros dos años más a él casi fueron, fue en el 2014 y le aguanté otros dos años más según que ya no iba a tener Facebook seguía teniendo Facebook de aquí en acá pero hace como unos, un año atrás ya pues ya había dejado casi completamente el Facebook nada más usaba el mío y por cuestiones de que él chateaba con otras mujeres este, me escondía cosas y se hacía Facebook detrás de mi espaladante y por eso es que yo ya no le tenía esa confianza con las redes sociales y pues a él decidió hacerse un Facebook solo y yo no sabía por qué y se estaba portando muy mal últimamente como que llegaba borracho llegaba diario ya, estaba llegando a este borracho de trabajar tomaba cerveza que según le invitaban y que no podía decir que no y yo le decía pues que, pues que él era un individuo y que no debería dejar que las personas que, digo nadie te va a forzar a tomar pero empezó a tener sus pretextos y el 12 de diciembre, él admitió que me había sido infiel con una señora ya grande que bien pudiera ser su madre la madre de los dos una señora ya en sus 38 años alrededor ya pegándole a los 40 ya tiene una hija como de alrededor de parece que tiene una hija más mayor como de nuestra edad y o sea este, él admitió que ya no me quería que ya no quería vivir conmigo que ya no era la misma cosa que ya no sentía nada por mí como digo, fue el 12 de diciembre ese día tuve mis exámenes finales en la escuela y no sé por qué decidió ese día porque al otro día también tuve mis exámenes finales de otras clases y él me dijo que ya no me quería me dijo que me había sido se había acostado con una compañera de trabajo ella nunca salió en unos videos así que no vayan a pensar que ya salió en unos videos esa señora pues es una señora ya grande y me dijo que pues había tenido relaciones con ella ella recientemente hace noviembre o a finales de octubre como en octubre su esposo la acaba de dejar y ha estado subiendo fotos tomando, videos en vivo tomando y yo no sé tal vez eso le llamó a él la atención yo la verdad yo no sé qué pasó pero él le dijo es, me lo dijo a mí primero y después se lo dijo a mi mamá y él le dijo que ya no quería nada de mujer que ya no quería o sea que él ya quería estar solo y que simplemente ya no quería mujer fue algo que la verdad sí me dolió mucho porque yo no me lo esperaba de él que me dijera que me había sido fiel o que ya no me quería y eso ocurrió tres días después de que se creó su nuevo Facebook que en su nuevo Facebook puso que la vida es corta y hay que disfrutarla y que le gusta tener muchas amistades y yo que está bien pero yo no me imaginaba que a eso iba a ir o no sé qué pasó o él usa la excusa que estaba borracho pero yo ya no le creo porque yo ya lo he conocido borracho yo ya sé cómo él era yo ya sé que él borracho él no es problemático con las personas después de eso él dijo que no es cierto que le dijo a mi mamá que no era cierto que hubiera acostado con esa señora que llora solamente me lo dijo porque ya no quería nada que ver conmigo o sea que ya no me quería a mí hubo un escándalo la verdad hubo un escándalo los vecinos escucharon hubo un escándalo muy grande yo me salí de la casa porque él no se quiso salir y pues yo para evitar problemas porque sí me dolió a mí a quién no le va a doler que le digan una cosa así en su cara pues sí y que se lo griten a su mamá después también estoy ahorita yo viviendo aquí en la casa de mi mamá él yo he querido traer mis cosas pero no me ha dejado el día después de eso cuando se fue a trabajar sí pude ir a traer mis cosas pero ahora le echa bien seguro a todas las puertas porque era una puerta nueva y no me deja traer que a la fuerza quiere estar él ahí sabiendo que pues los dos ya nos pagó la renta el mes pasado pero no ya es un nuevo mes esta no es la primera vez que él me decepciona nosotros yo empecé este canal si vieron el video del enrolle ese fue el primer video que yo grabé y yo le di la idea a él de hacer estos videos yo lo vi como una oportunidad y pues él la tomó al principio él no quería hacer videos que le daba pena y todo eso pero yo lo animé y yo estaba muy feliz de ver a mi pues que mi esposo pues mi esposo hiciera algo productivo porque yo le dije muchas veces que él siempre usaba las redes sociales para hacerse daño para pelear para ver pornografía para chatear con mujeres y dije úsalo por algo positivo subiendo videos para las personas pues ok me hizo casa un tiempecito y luego se le olvidaba sus promesas ahora él está peleando el canal bueno lo estaba peleando ya no me ha dicho nada por él me lo quiere comprar por mil dólares digo que el canal no se compra o sea la gente no se compra no el canal yo lo hice con el propósito de ayudar a las personas o nada no saben si quieren nada más para que vean porque no hay ningún casi no he visto canales de campesinos yo empecé youtube en el dos mil en el a principios de dos mil quince yo lo empecé en mi de mi propio a documentar mi vida y después yo le di la idea a él después de que hice ese primero video del enrolle cuando yo estaba trabajando todavía en el campo bueno yo siempre he trabajado en el campo ya habían visto varios videos pero en ese entonces estaba en el enrolle ese video fue grabado en el dos mil quince y pues como digo esta no es la primera vez discúlpeme si me estoy los estoy confundiendo pero esta no es la primera vez que hemos tenido problemas ya hemos separado ya no me he separado de él una vez él pues pisó pie en esa vez él pisó pie en la cárcel porque él vino aquí a amenazarme con un cuchillo o algo así o sea vino a casi a quitarme la hija de aquí de la casa de mi mamá porque también me vine para la casa de mi mamá y todo eso y pues se fue a la cárcel nos reconciliamos después de unas semanas y salió pues y según que él iba a cambiar me dijo que iba a ir a terapia me dijo que iba a ir a la iglesia nunca fue cierto como le dije yo como les digo yo sufrí abuso emocional y abuso físico o sea violencia doméstica simplemente yo nunca lo dije mi mamá si sabía eso le perdonó todo eso mi mamá le perdonó todo eso pero aún así él siguió con sus problemas siguió con sus mentiras siguió ocultándose ajá en sí o sea siguió siguió siendo la misma cosa siguió el abuso físico también y pues se me hacía muy difícil la verdad era un ya era un ciclo vicioso para mí también cuando empezamos el otro canal porque si saben que si teníamos otro canal de trabajos de Campo USA pues él subía videos aquí y allá como digo no quería casi él no estaba tan enfocado en el YouTube antes pues él antes de que empezaron a trabajar en la ciruela el año pasado pues el 2016 pues en ese entonces fue la última vez que me había hecho una cosa pues así que había chateado con una mujer eso la última vez que me ha hecho eso que había chateado con una mujer chateó con una con la ex de mi primo que según que la quería que la amaba y que estaba hermosa y le mandó mensajes y que no sé qué tanto que por favor le contestara pues y ella me le dijo a mi mamá le dijo sabes que su yerno me está diciendo esto esto les tomó foto a las a todo lo que le mandaba y mi mamá pues me lo mandó a mí me lo tuvo que mandar a mi mamá es mi mamá pues obviamente y dijo que él ella no quería nada con un hombre casado ella le dijo por favor no quiero problemas ok eres el esposo de Bélgica y pues yo le dije ok ya Juan ya por favor esta es la última vez que me haces esto que no sé él dijo ok sí sí yo no peleé con él ese día no le hice un escándalo simplemente dije que no me faltaba el respeto de esa manera y que le pidiera disculpas a la muchacha es Vanessa si estás viendo eso hola Vanessa y muchas gracias que pocas mujeres hay como tú ella pues le pidió una disculpa porque le estás faltando el respeto porque solamente una mujer que no se valora se mete con un hombre casado ella es soltera pero solamente una mujer que no se valora se meta con un hombre casado así que por favor piden disculpas es como llamándole una cualquiera le dije por favor pídale una disculpa y sí se la pidió empezamos a trabajar en la ciruela empezó a grabar mejor y pues nos llevámonos un poco más bien sí teníamos problemitas aquí allá pero sí nos llevámonos más bien sí ya le había encontrado unos cuantos videos que miraba pues videos de adultos como pornográficos y pues yo ya no le traté de hacerle tanto escándalo a eso porque yo ya no quería pelear yo estaba harta de tanto pelear como digo tanta yo si yo le reclamaba él se iba a poner estérico y yo no quería que llegaran a los golpes otra vez y ya después pues yo estaba trabajando y todo eso empezó él a trabajar en las máquinas y terminando las máquinas es cuando empezó a cambiar drásticamente cuando terminaron las máquinas como le digo empezó regresó con el mayordomo de antes cuando trabajamos en la ciruela y empezó a llegar borracho 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 diario todo diario tomado que según nomás le tomó un trago y le decía yo por favor pues diles que no porque tú tienes una familia y tienes que manejar teníamos que hacer cosas en la tarde dije pues no puedes estar así pues no es adecuado yo le ponía esto cómo te sintieras que yo o tu esposa llegara de trabajar borracha nadie se va a sentir bien o tomada o bebiendo cerveza pero según que él era hombre no sé qué tanto descubre la señora que según él admitió él me lo dijo en mi cara él me lo dijo no fue chisme de nadie se dejó con el señor el señor pues la también la trataba muy mal le ponía mujeres en frentes y ella pues lo perdonaba ella se veía que lo quería mucho él la golpeó y no sé qué tanto llamaron a las o sea no sé algo así porque acá es como digo es una compañera de trabajo así como que se escucha todo lo que pasa de ella lo informan las personas no sé qué tanto pero la cosa es que el señor huyó para México y se fue para México y se quedó la señora acá con sus dos hijas tiene una muchacha ya grande que ya está casada y una niña de unos cuando él se dejó con ella cuando la señora pues se dejó con su esposo él me decía ay qué pobrecita ella cuando se alteró que ella era muy buena mujer que ella era no sé qué tanto que pobrecita como que lamentándose de ella y yo cuando él me decía así pues trata de no terminar como él perdiendo su familia porque sí ok ella era buena mujer con el hombre y ella la trataba mal pero también ponte a pensar en ti no vaya a ser que termines como fulano de tal resulta que el 20 no sé qué tanto de noviembre me llegó una notificación de ella que estaba tomando en vivo y yo dije yo qué yo no la tengo no la tenía yo ni de amiga según que la andaba siguiendo y no sé qué tanto y después vi que en nuestro Facebook le habían dado un corazón a su foto de ella a una foto de ella que ella tenía pues en su Facebook y no la teníamos de amiga no la seguíamos nosotros no le hablamos a ella porque su hija me trató de pegar a mí cuando iba yo a trabajar me quería pegar que no sé por qué tanto que era muy celosa con su papá que su papá quería a mi mamá según mi mamá pues ella es aparte y pues me quería pegar me quería golpear a mí y a otra señora y pues también a mi mamá le quería la quería golpear la hija es muy pelionera pues tenía un corazón su foto y yo le dije y según que no fue él no sé qué tanto dijimos tal vez fue la niña que le hizo así con la tableta verdad un accidente tal vez yo traté de pensar positivamente ya él empezó a llevarse muy bien con el yerno de ella o sea con el marido de la muchacha que me quería golpear y no sé qué tanto dije ay no más cuidado con esas personas porque sabes que no le caemos bien a esa gente pues no le caigo yo bien no le cae mi familia bien que según porque tuve una mejor vida que ellos no sé no sé por qué porque yo me crié aquí en los Estados Unidos y no sé no sé no les caigo bien en general no les cae bien mi mamá y él se volvió muy amigo del muchacho que acababa de llegar de México también yo dije ok nada más cuidado pues no les no más no más ten cuidado pues porque ya sabes que no le caemos bien puede ser que un día lleguen todos su gente ya después ya no te voy a hablar dije nada más no te aferres mucho o no le confíes tanto porque recuerda que es su mujer no le caemos bien y la señora pues nunca me hablaba a mí tampoco el muchacho empezó a trabajar ahí en noviembre y pues mi esposo Juan Carlos se empezó a llevar bien con él y resulta que ahora el 12 de diciembre de Juan Carlos me dijo que pues se había acostado con esa señora Juan Carlos no se llevaba bien con el esposo de ella por lo cierto el señor pues no le caía bien mi esposo ni mi esposo a él así pues no sé nunca se llevaron bien yo siempre pues defendía a mi marido verdad él me admitió que tuvo relaciones sexuales con ella después lo negó todo durante esas semanas que ya me separé de él él trató de pedirme perdón y todo eso pero digo que de qué sirve que me pide perdón si nunca cumple sus promesas yo ya le di una segunda oportunidad antes para que ratificara pues sus cosas y él no quiso yo le di muchas oportunidades a él él no quiso dice que yo le niego a la hija cuando no es así porque él para el 25 de diciembre él se la llevó todo el día y estuvo pues con ella yo no sé no le estoy negando a mi hija me está culpando de que yo lo dejé por otro hombre cuando no es cierto yo lo dejé porque yo ya no aguanto sus abusos yo no aguanto que él me esté diciendo cosas yo no aguanto que me esté comentando mujeres a ver qué hubiera él hecho si yo le hubiera dicho estuve con fulano de tal él me hubiera agarrado a golpes o una cuando uno quiere ser infiel mejor deja uno a la persona antes para no causarle más daño y él pues al principio sí me daba para la niña me dio 167 dólares por ahí ahora pues ya es el 7 de enero y no me ha llegado nada desde antes de navidad me dio dinero ahora que ya no me ha llegado nada de dinero ya son varios días él se quedó en el apartamento me traje muy poquita ropa estamos aquí viviendo como digo bajo el techo de mi mamá si yo no tuviera mi mamá yo no sabía yo no sabía donde estuviera porque aparte de eso el primero de enero él empezó a comentar en mi facebook no sé si muchos de ustedes si pudieron ver eso que yo era no sé qué tanto que yo lo dejé injustamente y que nunca estuvo con la señora pero digo tú me lo dijiste así que yo debo que tomar tu palabra y yo como mujer debo de por fin respetarme porque es nadie debe tolerar abuso le digo que nadie debe tolerar ese tipo de abuso como yo lo toleré ahora él estaba cuando en su facebook estaba predicando como que él me quería y me amaba mucho si él me hubiera querido jamás me hubiera hecho daño eso es algo yo nunca le falté al respeto yo nunca hablé con hombres los tres días de que yo lo dejé él se compró un nuevo celular grandote y que no sé qué tanto así que él le dijo claramente a mi mamá que él quería su libertad que él ya estaba cansado de tener mujer y ahora está enojado porque me quedé yo con el youtube porque si está el youtube está bajo mi nombre si ven abajo todos los videos han dicho que que contacten a su manager bélgica y esa soy yo como les digo es una situación muy difícil y como les digo yo voy a quedarme con este canal y voy a tratar lo mejor como digo yo empecé el canal y yo sabré sacarlo adelante y tuve que hacer este video porque muchos están confundidos de lo que pasó ok mamá yo la verdad yo ya estoy cansada de llorar no quiero traer más así sentimientos a este canal como vieron el video del enrollo ahí pues si eran unos videos donde si estaba yo pues llorando porque recientemente había sucedido los hechos pero yo ya estoy cansada de llorar yo ya no estoy llorando yo lo único que necesito desenfocarme en mi niña la verdad las primeras dos semanas me la pasé llore llore yo sé que como mujer me tengo que valorar y que se diera para ejemplo que nadie hombre o mujer nadie debe soportar ese tipo de abuso de parte de una pareja porque cuando se ama no se daña yo siempre quise lo mejor para él y ahora él está enojado por el de youtube yo no sé si ese era su plan de dejarme y quedarse con el canal o no sé tal vez él le llegó a él que tenía bastantes seguidores y decidió dejarme y decidió que pues ya no quería nada conmigo la verdad como les digo yo no sé porque él dijo una cosa y luego después se echó para atrás que según que ya no que según era pura mentira los sentimientos de alguien no se juegue yo nunca me atrevería a decirle a eso como digo les quería dar este video a ustedes para que entendieran la situación esta semana si empezaré a grabar más videos tengo videos sobre comprar carros usados que pienso hacer y muchos videos más así que por favor a los que están conmigo muchas gracias a los que me han desmostrado su apoyo que me han mandado mensajes a través de facebook que se han enterado de lo que está pasando esas personas que me han dicho que que se han enterado a mí como les digo yo trato de ser fuerte por mi hija porque no me gusta que me vea llorar no me gusta verme débil bueno eso es pero muchas gracias a todos ustedes que me han mandado mensajes que esto nada más es temporal muchas gracias a ustedes a los que me han apoyado y los que me han dado palabras de consuelo porque eso es lo que yo necesito ahora y los que ni ustedes sin conocerme ni dicen nada me han dicho que 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 si voy a salir adelante porque no es fácil bueno aquí lo quiero decir eso y como a mí no me gusta llorar ni tal problema de este canal pero en el otro canal es donde me expreso más así pero como les digo muchas gracias a todos ustedes a los que me han ofrecido porque me han dado el ánimo y me han hecho que yo no vuelva a esa vida que para mí era como una cárcel y gracias a ustedes que me han dicho que que creen en mí y que saben que yo soy una buena madre y que salga adelante y que todo lo que él ha dicho malo de mí no es cierto como les digo ok muchas gracias a ustedes y espero que a cualquier persona que esté paseando a cualquier mujer especialmente que está preguntaré un video de más pero será de mi otro canal así que a todas las mujeres o personas que están pasando atrapados en una relación abusiva para que ellos vean que siempre hay una luz y siempre es mejor uno darse a valorar a que estar atorado nada más porque tienes hijos porque eso es lo que yo no quería tener una familia quebrada ese no era un buen ejemplo para mi hija que maltrataban a su mamá porque yo quiero que mi hija vive otro tipo de vida disculpen por haber hecho este escandalito aquí pero espero que este año sea de puro éxito y puro logro y que este canal llegue a crecer más y les tengo muchos videos a ustedes y se los hago con todo el corazón yo no lo hago a este canal por dinero yo lo hago porque es algo que a mi me nació desde hace mucho tiempo yo tengo mis dos canales el otro canal solamente tiene 500 suscriptores y yo subo tres veces a la semana y no me importa hago porque a mi me gusta youtube siempre me ha gustado eso de hacer videos pero última cosa antes de decir que pues no 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 le vayan a decir cosas malas a él como les digo él ya ahorita como que está un poco ya más calmado ya no me está insultando tanto como antes él con las personas siempre ha sido muy buena persona simplemente que él como amigo todo eso él es muy bueno con las personas pero simplemente conmigo nunca fue así pero espero que ustedes estén bien y como digo muchas gracias y adiós a todos antes porque ya hablé demasiado y ya me perdí en mis propias palabras pero espero que sean parte de este canal y espero que nosotros como una comunidad crezcamos más adiós